Papá, quiero presentarte a mis amigos del cole Este es mi amigo Manuel, es de raza flamenquita Se canta que ni pa' que y baila por bulería Que eso es digno de ver Y echa mi amiga Churico con sus ojillos raro La chiquita de vecino siempre se sienta a mi lado Y todo lo compartimos Que en la escuela Aprendamos de los niños Que pa' ellos solo vale el respeto y el cariño ¡Ale! ¡Ale! Eras una vez La historia de dos amigos Pasaba por un baileo Un chaval con escopeta Estrenando cacería Y al solecito en la siesta Un conejo se dormía Se despertó con los pasos De joven que le apuntó De joven que le apuntó Con lágrimas en los ojos Con lágrimas en los ojos El conejo le pidió Por todo lo que tú más quieras No me sigas apuntando Que si tu madre te espera A mí me estará esperando La mía en la madriguera Aplausos 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 Aplausos